Para conmemorar 45 años del fallecimiento del autor de la canción mixteca, José López a la vez. José López a la vez nació en Oaxopan de León, Oaxaca, el 14 de julio de 1889 y murió en la ciudad de México, Distrito Federal, un día como hoy, pero 25 de octubre del año 1974. Fue hijo de José López y Rita a la vez. Se conmemoró el primer centenario de la independencia de México y el joven López a la vez obtuvo el primer premio como clarinetista otorgando por el entonces presidente de la república el general don Porfirio Díaz y el secretario de Educación Pública, el maestro Justo Sierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!